La Administración Municipal 2015-2018, a través de la Dirección de Protección Civil, reporta los resultados del operativo Guadalupe Reyes, que comprendió de las fiestas de Sembrina con la finalidad de salvaguardar la integridad de las familias dolorenses y de los turistas, reportando cinco incendios de paso con 89.3 hectáreas dañadas, así como dos personas albergadas en Protección Civil, para salvaguardar su integridad física debido a las bajas temperaturas. Además, se otorgaron 23 permisos de quema de pirotecnia, en donde se quemaron un total de 2.898 artefactos y 114 inspecciones realizadas a puestos ambulantes. Asimismo, se reportaron seis incendios en casa habitación, un incendio de negocios, carrito de hamburguesas y 10 fugas de gas. Se brindó apoyo a San Felipe para rescatar a una persona ahogada en la quemada. Fueron 57 accidentes vehiculares en carretera y ciudad que se desglosaron en la siguiente manera. 75 vehículos afectados, 59 autos, 12 motos y dos autobuses, un urbano y una bicicleta. 102 personas lesionadas, seis personas fallecidas en accidentes carreteros. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.